La verdad es que no perdemos detalle de los aspectos que nos cuentan nuestros amigos y amigas del grupo de anillamiento rodopejo. Ahora para terminar queremos hablar de educación ambiental y para tal fin traemos a una colaboradora Andrea Lirola. Procedemos con la primera pregunta. ¿Cuáles crees desde tu punto de vista que son los retos que deben impulsar la educación ambiental, hablando en términos generales? Hola, muy buenos días. Para mí uno de los principales retos que afronta la educación ambiental es de la concienciación a los ciudadanos. Para conservar un ecosistema primero hay que valorarlo y para valorarlo primero hay que conocerlo. Lo primero es dar a conocer a las personas la importancia y riqueza de parajes como son los hartos de aquí de Elegido, que albergan muchísima fauna y flora asociada. Es importante que primero se dé a conocer. ¿Pensáis que los centros educativos tienen un papel prioritario en esta faceta? Desde luego que sí, desde cualquier institución o organismo es importante tener una visión medioambiental, pero desde los colegios especialmente importante. Ya que, por lo que he comentado antes, de concienciar desde pequeño a conocer el entorno que nos rodea, la fauna y flora locales, hacer actividades de campo, salida. La reflexión acerca del papel que tenemos nosotros en la naturaleza y de cómo afectan nuestras acciones a la biodiversidad. ¿Cómo pueden ser los ciudadanos un vector de cambio hacia un mundo más sostenible y respetuoso con el medioambiente? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de que podamos tener de la naturaleza lo que necesitamos en la actualidad sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, desde luego, cada ciudadano tenemos nuestro papel en este sentido, en cuanto a ahorrar, por ejemplo, ahorrar agua, ser conscientes de lo que consumimos, hacer un consumo responsable, sobre todo de los plásticos, reciclar los residuos que estamos generando, mantener limpio el entorno para haces como estos, para intentar tener los cuidados y sobre todo ser conscientes del impacto que tenemos. Ante los siguientes conceptos, nos gustaría que nos pudiese responder mediante frases breves o palabras, por favor. Biodiversidad. Variedad y riqueza, tanto a nivel genético, de especies, de ecosistemas y paisajes. Torsecollo euroasiático. A pesar de llevar yo 40 años observando aves, el segundo torsecollo euroasiático que he visto en mi vida, lo he visto en lo harto. El primero fue un flash que vi en la agujera de Adra muy rápido y el segundo tuve la suerte y el privilegio de cogerlo con las manos aquí en una de las redes que pusimos en lo harto del día. Cambio climático. Clima extremo, sequía, erosión y desaparición de especies. Aves comunes. A pesar de esa denominación, los científicos están argumentando que a día de hoy, aunque parezca increíble, hasta las aves comunes se están viendo actualmente en declive por causas provocadas por el hombre. Especies vulnerables. No podemos permitir que desaparezcan. Hartos de elegidos. Es necesario conservar los espacios naturales. ¿Aún tenemos tiempo de salvar nuestro planeta? Sí. Sí, estamos a tiempo. Por supuesto que tenemos tiempo. Nunca hay que perder las esperanzas. Por eso es tan importante la concienciación y la educación ambiental. Para que todo el mundo tome plena percepción de la preocupación actual por la que estamos pasando. Y porque aún si nos esforzamos, lo podremos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!